Se concede el uso de la palabra a la senadora Antárez Vázquez a la torre del Grupo Parlamentario Morena. Sí, otra vez. En tiempo de sopilotes, ¿es necesario venir otra vez? De sopilotes o de sopilotas, que sí, son aves de carroña, son aves de carroña. Es increíble que la señora impostada del reality show sea tan, pero tan ignorante de no conocer la competencia de la Guardia Nacional. Por cierto, de la Guardia Nacional que ella ha repudiado constantemente, de la Guardia Nacional a la que ha satanizado la señora de los montajes. Precisamente a esa Guardia Nacional se refiere ahora y no conoce que la Guardia Nacional no es primer respondiente, que el primer respondiente, en el caso preciso de Celaya, déjenme decirles que hay un fenómeno además interesante, porque en la Policía Municipal contrataron a los corridos de la Policía Federal, a esos corridos de la Policía Federal que no pasaron a la Guardia Nacional, los contrataron en Celaya, son los llamados fedepales, y esos son los que están a cargo de la seguridad pública en Celaya. Celaya, y si la gente llama al 911, le contestan los fedepales, no la Guardia Nacional. Y para la información del pueblo de Guanajuato, porque la señora de los montajes no vale la pena, esa señora que ha fingido cosas de que le interesan los muertos se ha sentado encima de una niña muerta, imagínense nada más. Entonces, bueno, para que la gente sepa, hay muchos más elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en Guanajuato que de la Policía Estatal y de las municipales, nada más que no son primeros respondientes. Entonces, ante la falta de coordinación, pues tenemos este tipo de cosas. Pero además, qué grave lo que denunció el senador Rogelio Zamora, que el secretario de gobierno de Guanajuato, del gobierno del estado de Guanajuato, tuvo una solicitud expresa de la presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato para dar seguridad a todas y todos los candidatos y candidatas. ¿Y qué creen? Que lo omitió el señor Jesús Oviedo. Entonces, de esa clase de carroñeros y carroñeras estamos hablando. La señora de los montajes, pues se dedica nada más a eso. Es cuanto, presidenta. Gracias.